Cerca de las dos horas de este miércoles se informó del incendio de una empresa ubicada sobre el kilómetro 6 de la carretera mexical y tijuana, movilizando elementos de la estación progreso para sofocar el incendio que ha devorado ya cientos de pacas de forraje. Dos máquinas, tres pipas y bomberos son quienes comenzaron con los trabajos para sofocar el incendio de las pacas, buscando evitar que alcanzar otras partes de la empresa. Debido a los trabajos no se ha logrado precisar que pudo haber sido lo que causó el incendio en el lugar. Cabe recordar que a mediados del mes de agosto del 2017 se registró otro incendio en la misma empresa de comestibles, donde bomberos lograron sofocar el fuego tras cerca de una semana de labor. Con información de Eric Reinaga y edición de Arturo Ceseña, para lacrónica.com.